nos preguntamos qué habrá sido de la demanda de selimar adames en el foro federal contra televisentro de puerto rico y contra guapa televisión pues mire la demanda de selimar contra televisentro continúa su marcha el día 8 y el día 15 de enero se entregó en el tribunal de atorrey federal varias mociones conjuntas entre las partes demandantes y demandadas en el caso por alegado discrimiento por empleo o en el empleo igualdad salarial y represalia que lleva la reportera de televisión selimar adames contra televisentro de puerto rico según el documento enviado a la corte se informó la resolución de algunas disputas entre las que está el avance de la resolución de otras uno de los puntos de los cuales llegaron a un acuerdo fue el que corresponde a la divulgación de información confidencial según el documento con fecha del 15 de enero alega que televisentro elaboró y produjo para el demandante un índice que describe el tipo o la naturaleza de los documentos o la información solicitada por el demandante que televisentro objeto por motivos de confidencialidad el índice también se refiere a otras solicitudes de información sobre las cuales televisentro planteó objeciones en función a su alcance que se remontan a 15 20 años atrás se menciona en el documento de tres páginas con base a las objeciones de descubrimiento de las partes que están abordando otras restantes las partes continuarán dedicando tiempo adicional para consultar y encontrar alternativas para resolver diferencias según el documento ambas partes están en negociaciones paralelas para llegar a un acuerdo para responder y resolver fuera del tribunal el pleito en el caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes el documento incluye un calendario de manejo de casos por ejemplo el 17 18 y 25 de febrero de este año se estará llevando a cabo la conferencia de conciliación el 25 de junio de este año la conclusión del descubrimiento de prueba el 27 de julio del 2021 el descubrimiento de los expertos el 27 de agosto del 2021 la presentación de emociones de juicio sumario el 27 de septiembre de 2021 se estará llevando a cabo la opción o la oposición a las mociones de juicio sumario del 22 al 24 de noviembre de este año será la vista preliminar y en una fecha de diciembre de este mismo año se llevaría a cabo el juicio si no llegan a un acuerdo a menos que haya este cambio con esa moción se supone que haya vistas de seguimiento el próximo 25 de enero la demanda radicada por adames el 14 de febrero en el tribunal de primera instancia de bayamón la ex mujer ancla de noticentro alega que fue víctima de un patrón de discrimen por género y edad desde el año 2002 según el documento el canal mantuvo en su contra una práctica de inequidad salarial durante un largo periodo en comparación con los de sus colegas masculinos normando valentín y rafael lenín lópez quienes devengaban un salario mayor al de ella aún cuando realizaban las mismas funciones como anclas en el noticiero la periodista también reclama en el tribunal que se ordene la restitución de sus funciones como mujer ancla posición que no ocupa desde mayo del 2019 reclama además pagos retroactivos correspondientes a lo que dejó de vengar en comparación con sus colegas masculinos la reclamación de la tele reportera añade una alegación de represalia porque supuestamente el canal en mayo del 2019 la sacó de su posición como mujer ancla en respuesta a la erradicación de una querella ante la comisión federal de igualdad de oportunidades de empleo esto pica y se extiende señores estamos hablando de la demanda de casal duc de selimar adames casal duc esto fuera de la de pedro rosa nales y devora martorell etcétera 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 esta jefe radio radio en tu red ya está brindando servicio a yauco la nueva reina bakery en 25 de julio número 54 desayunos almuerzos colmado pan refrescos cervezas 4 3 7 0 2 4 4 6 7 3 7 6 0 6 abierto todos los días desde las 5 de la mañana definitivamente donde mejor se pasa es en el desdío 1 detrás del mario ñato ramírez en yauco y el desdío número 2 carretera 116 frente a la gasolinera ecomax en lajas en ambos ambiente familiar cerveza picadera música todo para llevar el desdío 1 y desdío 2 8 5 6 52 15 panadería cafetería y repostería café bakery especialidad en almuerzos desayunos dulces pan caliente efectos de colmado café bakery 25 de julio yauco abierto los 7 días de la semana 8 5 6 82 69 dale cariño a tu carro en m&m auto service mantenimiento gomas inspección mecánica ligana te venden el marbete m&m auto service calle comercio final yauco 7 8 7 2 6 7 31 36 el autopark que hacía falta en yauco es gemelos autopark piezas americanas japonesas y coreanas gemelos autopark al lado del restaurante de comida china en cuatro calles yauco 7 8 7 9 13 0 0 0 0 0